Muy buenos días, ha llegado el momento de dar ya inicio al encuentro virtual de hoy, martes diecisiete de agosto. Cierre y selva exportadora desde su sede Arequipa les da la más cordial bienvenida a este seminario virtual denominado actualización de tendencias de consumo y procesamiento de quesos. Tenemos el día de hoy dos ponentes expertos en el tema del ingeniero Jorge Bernilla González y la ingeniera Zulema Cruz Zonco. Y quiero presentar a la ingeniera Zulema Cruz Zonco, gestora comercial de Cierre y selva exportadora, para que inicie con su presentación el día de hoy. Ingeniera Zulema, buenos días, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los participantes que están presentes en este seminario y realmente es grato poder compartirles, como bien indica el ingeniero Aníbal, toda la experiencia que se tiene y lo que más que todo lo que estamos trabajando acá en la macro región sur, ¿no? De y en Arequipa, ¿no? Entonces, bien, el tema de hoy que vamos a tratar es sobre la actualización de tendencias de consumo y procesamiento de quesos. Como bien sabemos, estamos viviendo en tiempos de pandemia, ¿no? Tiempos que tenemos que estar sobre el frente al COVID-19, ¿no? Se ha recopilado informaciones de artículos en los dos últimos años sobre el consumo de los quesos, ¿no? Entonces, referente a esto, sabemos que a nivel mundial se ha aumentado el consumo de quesos madurados, más que todo en los quesos amarillos, ¿no? Los quesos duros y semiduros. Esta información recabada son sobre los artículos que hemos venido revisando, ¿no? También nos indican en estas publicaciones que se han segmentado los tipos de consumidores, ¿no? ¿Qué quiere decir que eso de que hoy en día tenemos consumidores, consumidores de tres tipos, ¿no? Tenemos consumidores innovadores, consumidores selectivos y amantes del queso tradicional. Referente o enfocados en el Perú, también hemos tenido un aumento de quesos, ¿no? Donde las industrias queseras prácticamente se han alineado al comportamiento de estos consumidores. Hoy en día los consumidores a nivel nacional son más exigentes. ¿Qué quiere decir? De que ya son más exigentes tanto en la presentación y en la en el fraccionamiento. Hoy en día el consumidor tiene más conocimiento para la adquisición de este tipo de producto. Es decir, ya nos exigen o exigen a las plantas queseras que o o a los distribuidores, ¿no? De que el producto tenga un buen empacado al vacío, que tengan una buena presentación, que toda la normativa del etiquetado esté presente en el producto y también que tenga el que nos asegure la inocuidad y la seguridad de este tipo de producto. Algo que también hemos visto en los cambios y las tendencias es de que se ha enfocado los canales de comercialización. Es decir, hoy en día ya tenemos canales como los deliveries, ¿no? Entonces estos deliveries han aumentado ya que estos tipos de comercialización nos han garantizado que el que el producto llegue directamente, ¿no? A los hogares debido a lo que hemos tenido en lo que es la el el lo que nos hemos alineado a la a la cuarentena, ¿no? Entonces todas esas tendencias y esos cambios, los consumidores han tenido que cambiar los hábitos, tanto de consumo y de adquisición de los productos, ¿no? Ahora, también hemos tenido cambios de las presentaciones de los tipos de las presentaciones de los quesos, ¿no? Hoy en día está más la tendencia en el aumento de los de los quesos en presentación laminados y feteados, ¿no? Entonces eso también las plantas queseras que se están, que acá en el Perú se han regido a estas a estas nuevas presentaciones. Cabe resaltar mucho de que en los últimos años hemos hemos trabajado mucho, mucho en el en el tema de la promoción de los quesos madurados. Tal es el caso que hemos aumentado el consumo, el consumo de los quesos. Algo que sí tenemos mucha referencia y algo que sí información verás es que en los últimos dos años hemos aumentado el consumo de quesos madurados. En caso antes, hace dos años teníamos el consumo que casi estaban sobre los 2.4 kilogramos por persona. Hoy en día ya lo tenemos casi a 4.3 kilogramos de consumo per cápita de los quesos, ¿no? En esta presentación yo les estoy presentando una información recabada, ¿no? Donde podemos ver que sí hemos aumentado la producción de leche en las zonas alcoandinas, debido también, eso también es debido a que hemos tenido apoyo de varios programas del Estado, pero también vemos que la producción de los quesos se mantiene estándar, casi igual. Pero lo que sí hemos podido evaluar es que las plantas queseras han reorganizado las producciones de sus quesos, es decir, que las plantas queseras de los siete días que producen quesos, hoy en día están trabajando 3 a 4 días lo dedican a la producción del queso tipo paria y los otros 3 días ya lo están trabajando en lo que son los quesos madurados. Dentro de esos quesos madurados están trabajando varios tipos, ¿no? Lo que más están trabajando son los tipos quesos, los semiduros. Entonces, en estos, en este cuadro vemos que la producción de quesos se mantiene, se mantiene, pero tenemos la reorganización de sus líneas de producción y están procesando más lo que es quesos madurados. Pero sí podemos ver que el consumo directamente ha aumentado, ¿no? Ha aumentado el consumo de los quesos. Ahora, lo que también hemos, nosotros podemos evaluar y hemos podido ver es que los quesos que estamos elaborando a nivel nacional, tenemos los quesos frescos, tenemos los quesos tipo paria y los quesos, el andino, ¿no? El mantecoso y el goda. Lo que sí también hemos trabajado mucho y lo que se está viendo es que tenemos quesos de innovación, es decir, fusión, ¿no? Con hierbas aromáticas o agregados con granos andinos, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver también en la última, el último concurso de la macroregión sur, que hemos tenido más números de quesos para este tipo de evento, ¿no? Lo que sí tenemos que ver también ahora que según información Midagri, lo que podemos ver es que hay mayor producción de quesos frescos o el queso tipo paria, ¿no? Casi tenemos un 65.73%. Cabe resaltar que este tipo de queso es más versátil, es mucho más, es más direccionado para la gastronomía como también para el consumo directo a mesa, ¿no? Entonces, tiene más enfocado. Pero lo que sí, lo que sí hemos visto es que sí tenemos un aumento de los quesos madurados. En este caso, el queso madurado que más hemos identificado y detectado es que se ha aumentado el queso, el queso andino, ¿no? Ustedes como saben que es una variedad oriundo de nosotros, de Perú, ¿no? Entonces, tenemos casi un consumo del 29.95%. En caso de los mantecosos, casi tenemos el 4.32%, ¿no? Bien, ya identificado, ya identificado, ¿no? El tipo de queso que ha aumentado el consumo acá a nivel nacional y también en la macroregión sur. Les voy a compartir nosotros sobre la elaboración o la tecnología del proceso del queso andino, ¿no? Este queso andino sabemos muy bien que es directamente, lo estamos elaborando acá, acá en la macroregión sur, ¿no? Lo que sí sabemos también es que no tenemos una normativa del queso andino, ¿no? Pero sí, esta información que les voy a compartir es, es prácticamente, es una información recopilada de donde todas las plantas queseras se han tenido que alinear para poder procesar este, este tipo de queso, esta variedad de queso que estamos elaborando, ¿no? Como les indico, no tenemos nosotros una normativa de este queso, ¿no? Entonces, eh, les voy a dar acá en esta presentación la descripción de este, de este tipo de queso, ¿no? Como bien sabemos, el queso andino es de origen Perú, ¿no? Nosotros, pero, eh, la materia prima que utilizamos para este tipo de queso, usamos la leche de vaca, parcialmente descremada, sí, porque, eh, mayormente la producción de este queso lo están elaborando en Puno y en Arequipa. Y como bien sabemos, en Puno, el porcentaje de grasa por, por el tipo, la raza de animal que está en, en esa zona, tenemos la raza bronzois, y por lo tanto, el porcentaje de grasa que, que, que tiene esta materia prima, es un alto porcentaje, casi está sobre los 3.8 a 4.2, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos descremar la leche para tener el porcentaje de grasa para este tipo de queso, ¿no? Leche pausterizada y estandarizada. Este queso está dentro de los semiduros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un porcentaje de humedad, casi, a los, entre los, mayormente lo están trabajando, de los 48 a 52 por ciento de humedad, ¿no? También este queso está dentro de la, lo que se refiere a lo que son pasta lavada, ¿no? Para poder tener la textura más elástica. Este queso también debe ser un queso sin ojos, ¿no? Y una textura bien cerrada. Algunas plantas o algunas plantas queseras trabajan adicionándole los colorantes, u otras tampoco, no sé, depende al, al, al consumidor que se han direccionado, ¿no? Bien. Ahora, el tiempo de maduración que le estamos dando a estos tipos, a esta variedad de queso, está de entre los 20 a los 25 días, ¿no? Entonces, es una descripción general del queso andino que se está elaborando específicamente por la macro región sur. Hablamos de Puno, Arequipa y Cusco, donde más estamos desarrollando esta variedad de queso, ¿no? Bien, para, en la elaboración de este queso, la mayoría de las plantas queseras, sí han innovado y sí han desarrollado mucho el control de calidad de leche. Pero, lo que sí algo están haciendo las plantas, muchos no están haciendo los controles de antibióticos. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros queremos elaborar quesos madurados, tenemos que ver el test de antibióticos. Entonces, esa es una recomendación que nosotros con profesionales les hacemos, porque si queremos, si la planta elabora los quesos madurados, tenemos que trabajar mucho en lo que es el test de antibiótico, ¿no? Lo que sí tenemos que fijarnos acá en lo que es la evaluación y la calidad de leche para ese tipo de variedad de queso, tenemos que tener la relación materia-grasa, perdón, grasa-proteína, ¿no? Normalmente, el promedio que están trabajando es una relación de grasa 3.3 con una relación de proteína de 3.4 porcentaje, que más o menos nos va a dar una característica del producto terminado, ¿no? Como bien sabemos, acá en este, en esta evaluación tenemos que ver mucho la acidez de la leche, ¿no? Entonces trabajamos normalmente de 15 a grados, de 15 a 16 grados, ¿no? Algo que también nosotros hemos podido evaluar en las plantas que procesan el queso tipo andino, la mayormente de las plantas están trabajando, casi el 85 por ciento de las plantas trabajan con tinas abiertas o tinas con agitado y tirado manual. Casi ya el 15 por ciento hay plantas que están trabajando con tecnología, es decir, ya han implementado posterizadores o posterizadores en placas, ¿no? E incluso ya plantas que están trabajando con sus propias, con centrífugas o descremadoras, ¿no? Entonces, eso es lo que sí hemos podido evaluar. Pero vemos que la mayoría de estas plantas trabajamos en BASH, ¿no? Entonces, ya dicho esto, la tecnología de proceso de este queso andino, le realizamos lo que es la posterización, ¿no? Entonces, si tenemos una tina, una tina en BASH o en tina abierta, la posterización lo realiza mayormente a 65 grados por 30 minutos, ¿no? De retención. Sabemos que la posterización es para eliminar o reducir la carga microbiana que tiene, ¿no? La leche, ¿no? Nuestra materia prima a elaborar, ¿no? Y la posterización en placas, normalmente las temperaturas que deben trabajarse y son ya verificadas, se tiene que trabajar de 72 a 75 grados por 15 segundos, ¿no? Seguidamente esto, para elaborar este tipo de queso, vamos a adicionar o vamos a agregar, ¿no? Los aditivos, ¿no? Sabemos bien que los aditivos que estamos utilizando es el cloruro de calcio, el nitrato de potasio y los colorantes, ¿no? Ahora, todos estos agregados es, normalmente se tienen que adicionar por debajo de los 40 grados, ¿no? Pero lo que sí hemos podido evaluar, como tenemos casi el 85% de plantas que trabajan con tinas en baixa, en tinas abiertas, entonces, ¿qué pasa? De que cuando se hace el agregado de los aditivos, normalmente inician utilizando los agregados y por último utilizan los fermentos, ¿no? En caso, cuando utilizamos ya una tina mecanizada, lo primero que hacen es adicionar el fermento, porque ya la leche que ingresa a la tina mecanizada ya viene enfriada, ¿no? Enfriada y ya podemos empezar. Entonces, pero el hecho es de que lo recomendable es que lo que cuando se adiciona los fermentos, que es por la parte última que tenemos que echar, es donde tenemos que tener una premaduración. Los cultivos que están utilizando mayormente son cultivos como fermentativos. Estos cultivos que están utilizando hoy en día, lo que como queremos un queso, un producto de pasta cerrada, vamos a utilizar, se utiliza, estamos utilizando cultivos donde no nos produzca gas, o sea, no tiene que haber formación de ojos, ¿no? Entonces usamos los cultivos como fermentativos, ¿no? Ahora dentro de los proveedores que están, que nos están proporcionando estos cultivos, tenemos varias líneas de proveedores, tenemos Hansen, Saco y Danisco, normalmente que nos están proveiendo acá, ¿no? Dentro de esto, la mayoría de las plantas están haciendo combinaciones de estos cultivos, ¿no? Usan casi el 70% de mesófilos o fermentativos y un 30% de termófilos, ¿no? Pero lo que sí hemos podido evaluar es que, es que ya las, estos, estos proveedores nos están dando una combinación de cultivos o cultivos ya mixtos, ¿no? Donde están los homo fermentativos más el termófilo, ¿no? Entonces, en esta presentación les puedo compartir estos, estos cultivos, ¿no? Que están dentro de esto, de, 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 de esta combinación de cultivos, ¿no? Una vez nosotros que ya, normalmente las plantas ya han adicionado el cultivo de los, los fermentos lácticos, le dan un tiempo de, de, de premaduración. En esta, en este, en este tiempo de premaduración le dan de 30 a 40 minutos. ¿Para qué? Para que se pueda, ya vaya la formación o la generación del, del ácido láctico. Sabemos que la leche dentro de sus componentes tenemos lactosa y ya al adicionar el cultivo ya estamos, ya vea información o generación del ácido láctico. Tal, tal es esto de que ya nos está asegurando que el medio del, del queso se convierte en ácido y va a haber una suba de acidez y por lo tanto los microorganismos patógenos puedan ser reducidos, ¿no? Entonces, una vez que ya, ya hemos adicionado, han adicionado los fermentos, empezamos a proceder a, a adicionarlos, las enzimas coagulantes, ¿no? Normalmente las plantas que se hacen hoy en día están utilizando la comocina genética, ¿no? Están entre el Chimax y el Albamax. Estas quimocinas, se está trabajando en relación, claro, depende mucho de la, de las recomendaciones del proveedor. Se está utilizando de un gramo a 1.5 gramos. Esto también va a depender mucho de la acidez de la leche, ¿no? Lo que sí, lo que sí recalcamos en esta etapa de proceso es que tenemos que, que cuidar mucho la, el, las fases de la coagulación. En la primera fase de la coagulación, a los 10 minutos tenemos que cuidar mucho lo que es el, el punto de floculación, ¿no? Y muchas plantas queseras o los operarios de las plantas queseras no lo hacen y simplemente se van a proceder, eh, eh, toman el tiempo y y toman un tiempo de trabajarlo de 30 a 45 minutos, pero no saben el por qué se está dando las fases de la, de la coagulación del queso, ¿no? De, de, de la cuajada. Una vez que nosotros ya, una vez que ya el, el operario de planta, eh, ha adicionado el coagulante, procedemos a hacer el corte, ¿no? El corte de los, del, 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 de la cuajada para poder tener los granos, ¿no? El, los granos que tenemos es el grano maíz. Una vez que ya nosotros, los operarios de planta, procedemos a hacer lo que es, eh, el, el agitado, pero previo a esto, lo que se tiene que hacer es darle un tiempo de reposo de cinco minutos para que el grano pueda formar una película y pueda retener la grasa dentro del grano, ¿no? Para tener mejores rendimientos del queso, ¿no? Seguidamente, eso empezamos el primer agitado. Los agitados que normalmente se tienen que dar para hacer esta variedad de queso, lo tenemos que trabajar de, 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 de menos a más. Este, este, se le da un tiempo de agitado de por lo menos de diez a quince minutos. Luego, después de nuestro agitado, procedemos a hacer el deshidrado. O sea, como es una pasta lavada, pues, una pasta lavada, lo normalmente es poder hacer la, la, el deshidrado de un treinta o treinta y cinco por ciento, ¿no? En esta etapa, lo que sí tenemos que cuidar mucho y tenemos que controlar es la acidez. Es por eso que las, muchas de las plantas sí ya están trabajando en, en tomar el suero y poder tomar la, muestrear o tomar la acidez del suero, ¿no? Seguidamente de esto, eh, se hace lavado de la, de la, de la, de la cuajada con adición de agua caliente, ¿no? La proporción que están utilizando es del veinte al veinticinco por ciento a una temperatura de sesenta, sesenta y cinco grados. Lo que sí, eh, mucho hemos trabajado en que, eh, esta adición del agua caliente tenga que ser de manera de aspersión o de manera como una ducha para que no, eh, pueda dañar los granos de cuajada, ¿no? Ahora, eh, como la mayoría de las plantas estamos trabajando con tinas, eh, enchaquetadas, eh, procedemos a hacer, ya se procede a hacer el calentamiento de, 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 de la, de la masa mediante el vapor, ¿no? Y llegamos hasta cuarenta y un grados. En este lo que es también, ese es un segundo agitado, también el ya mansecado, ¿no? Es donde podemos llegar al punto o vemos que el, tenemos que llegar al punto del grano, ¿no? Donde hacemos de que ya el, se produzca la cinéricis, donde ya el el grano sea más, el secado del grano sea más homogéneo, ¿no? Entonces, el, mayormente este tiempo de, de, que se toma es de veinte a treinta minutos. Una vez que ya tenemos o llegamos al punto de grano, realizamos el preprensado, ¿no? Eh, las plantas que ya, que ya están, eh, que ya tienen tinas mecanizadas, se tiene otras tinas que son, que trabajan como la función de, de realizar la preprensa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos plantas que trabajan con estos tipos de equipos y podemos realizar el preprensado mediante los pistones, ¿no? El objetivo es lograr que se forme una masa compacta, eh, que se, eh, peguen los granos, pero todo este preprensado tiene que ser bajo, bajo suero, ¿no? Una vez que ya nosotros, este preprensado también toma un tiempo de veinte a veinticinco minutos. Seguidamente, eso procedemos a hacer el moldeo. Este moldeo, eh, tiene que ser lo más rápido posible. Normalmente, para, eh, como tenemos presentaciones de un kilogramo, en formatos redondos o rectangulares, mayormente estamos, se está haciendo un peso, un, un pesado de masa de kilo a kilo, de kilo trescientos a kilo trescientos, trescientos a kilo cuatrocientos de masa para obtener como producto determinado kilos o kilos cincuenta de, de queso madurado, ¿no? En este prensado, eh, se está trabajando prácticamente en tres volteos, ¿no? Se está haciendo, se están realizando mayormente tres volteos, ¿no? Dependiendo mucho de la presión que tengan las prensas. Una vez terminado, ¿no? El prensado de queso, sabemos que ya tenemos un descenso de pH, por lo tanto, la, la, procedemos a hacer la salazón del queso. La mayoría de las plantas ya están trabajando con salmueras, con salmueras, y, y, y también, eh, ya han aprendido a manejar lo que es el, el manejo y el control de las salmueras. Normalmente, la salmueras para esta variedad de queso está entre los veinte, veintiuno grados baume, y estas salmueras deben estar dentro de las temperaturas de diez a doce grados centígrados. Lo, y lo que sí hemos visto es de que mayormente lo tenemos, como tenemos formatos de kilo, la mayoría, porque si hay plantas que están trabajando con formatos de, de dos kilos y medio, hasta de cinco kilos, mayormente, y, eh, de, lo, lo que tenemos ha metido en salmueras, por lo menos ocho horas, ¿no? Luego que termina de la salmueras sus ocho horas, les estamos dando un tratamiento por inmersión con, eh, natamicina, ¿no? Para poder darles, eh, proteger, proteger la corteza del queso en la maduración de los quesos. Una vez que ya se tiene ya los quesos salidos de salmuera, eh, realizamos el proceso, el etapa de la maduración. En esta etapa de la maduración, como bien sabemos, ahí es donde se van a dar todos los cambios bioquímicos. Se va a dar el desdoblamiento o la degradación, ¿no? Donde vamos a tener procesos de glucólisis, hipólisis, proteólisis, ¿no? Pero todos estos cambios bioquímicos se van a dar entre 15 a 20 días, dependiendo, dependiendo del tipo o la planta, ¿no? Su tecnología de proceso, ¿no? Lo que sí tenemos que tener mucho en referencia es que muchas de las plantas queseras no lo están controlando las cámaras de maduración. Entonces, lo recomendable es tener un hidrómetro donde podemos ver y controlar, por ejemplo, lo que es la humedad, la temperatura y la aireación, ¿no? Porque si tenemos una cámara con un equipo con mucho mayor aireación, vamos a tener defectos en nuestros productos terminados, ¿no? O rajaduras de las cortezas de los quesos, ¿no? Entonces, lo que sí hemos podido ver es que lo recomendable es que la humedad que se tiene que tener en los quesos es de un 80, un 85 por ciento. Y que sí también tenemos que manejar mucho es el volteo de los quesos, ¿no? Lo recomendable es que se esté dando los volteos diariamente. Y la higienización, mayormente están trabajando con higienización de, perdón, con maduración en cámaras con tablas de madera. Entonces, ahí también es recomendable hacer una buena higienización en las tablas, ¿no? También lo que hemos podido ver es que muchas de las plantas están trabajando en cámaras ya que donde se madura el queso ya envasado sal vacíos cuando es sin corteza y también las cámaras con la formación de corteza, ¿no? Eso también se ha podido evaluar. Ahora, con respecto a la vida útil del producto, ya sabemos que ya ha llegado el producto a los consumidores, solo tenemos que tenerle buenas condiciones de conservación y las maneras de mantener la conservación de los quesos, bueno, es mantenerlos bajos o menores a 8 grados centígrados, ¿no? Bien, como pueden ver, la presentación que les he compartido son prácticamente las tecnologías de procesos que están trabajando acá en la macroregión sur y lo que más se alinean para poder elaborar este tipo de queso. Queso que ha aumentado el consumo y también queso de que el consumidor está aprendiendo a consumirlo, ¿no? Espero que, bueno, esta presentación que les he podido compartir les haya útil y realmente sabemos que sí hay un aumento de consumo de los quesos maduros y más que todo el queso andino, ¿no? Bien, Pablo, gracias. Ingeniero Zulema, muchísimas gracias por la información compartida el día de hoy y sin duda vemos que el crecimiento del consumo de los quesos madurados viene creciendo, pero todavía tenemos un mercado por cautivar, un mercado esperando el producto. Entonces hay que seguir investigando y hay que seguir trabajando sobre el queso madurado, que todavía tiene mucho espacio y sin duda alguna considerando que el queso peruano es muy valorado. Muchísimas gracias, ingeniero Zulema, le agradecemos por haber estado con nosotros. Ahora sí, yo quisiera presentar al ingeniero Jorge Bernilla González, quien es director técnico comercial del área de lácteos de Linrose Interinsumos SRL. Ingeniero Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días con todos los participantes a quienes agradezco que estén presentes. Ok, muchas gracias. Bueno, mi reiterado agradecimiento a todos los participantes, ha habido que hay 72 participantes. Es un buen número, ¿eh? Para la hora es un buen número. Quiero agradecer, lógicamente, al Ministerio de Agricultura, a los amigos de Cierre y Selva Exportadora, que siempre nos participan y eso es muy importante. La capacitación es un tema que tenemos que darle mucho más valor del que hasta ahora le hemos dado y quiero agradecer, lógicamente, al grupo Linrose Interinsumos por haberme dado las facilidades para poder participar de este evento. Este tema, como ustedes lo pueden ver ahí, es, la verdad, que bastante amplio. Nosotros en Linrose hemos desarrollado ya 17 charlas desde el año pasado de mucho éxito, la verdad, tanto así que se catapultó, inclusive, hasta niveles latinoamericanos y cada vez que poníamos un título nos quedábamos demasiado grandes los títulos porque los temas realmente, en el momento de desarrollarlos, terminan siendo abundantes. Es algo que yo siempre digo, si ustedes se ponen a ver cuántos textos, cuántos libros, cuánta información hay sobre quesos comparado con cualquier otro producto lácteo, es inconmensurable, por lo complejo de la elaboración, por lo complejo que es hacer un queso. Todos sabemos hacer queso, el queso, en el fondo, hacerlo no es tan complicado. Lo complicado es tratar de hacer un buen queso y a eso creo que está atendiendo Sierra y Selva Portadora por toda su organización, porque no solamente, lógicamente, es en quesería, sino tienen otros rubros. Y como les digo, el tiempo nos va a quedar corto, seguramente, para esto. Quiero resaltar, la verdad, quiero felicitar a la ingeniera Sulema Cruz, a quien tengo el gusto de conocer, por todo el desarrollo de su exposición hace un momento y hay temas importantísimos que espero que ustedes los hayan tomado en consideración. Y quiero tomarme unos minutos, si me permiten, darle algunos tips sobre lo que ya dijo Sulema en su exposición. Habló, por ejemplo, de una relación grasa-proteína, que yo la voy a tocar, muy, pero lo voy a tocar, la relación grasa-proteína es un tema que nosotros no manejamos acá en Perú, y no manejamos por una serie de cosas. ¿Quién me dice qué proteína tiene mi leche? Bueno, y hay analizadores de leche, inclusive Sulema ahí tuvo, no sé si hubiera un equipito de color celeste, hay analizadores de leche que ya hay en Perú que no son muy caros, que son a nivel de industria sustancial, como la mayoría de ustedes, y que fácilmente se puede obtener esta información que quizás no le demos mucha importancia. Siempre, cada vez que, cuando empecé, ya hace algunos años de esto, en este rubro, y le digo que es un rubro lindo, precioso, pero para los asesores no es muy económicamente lo mejor, pero bueno, a uno le gusta este tipo de cosas y se engancha. Y lo que siempre se dice, no, la grasa me da rendimiento. No, la humedad me da el rendimiento. Y a las finales no hay ni uno ni otro. Es cierto que cada uno de ellos aporta algo para el rendimiento de mi queso, pero es la cantidad de proteína que tiene tu leche el principal valor que pueda tener tu leche. Y les digo, yo tuve la suerte, me hizo la presentación mi amigo Aníbal Vázquez, me hizo la presentación a quien agradezco mucho por la invitación, pero tuve el 2019 la suerte de que Gloria me invitaba a Uruguay a reabrir una planta que tenían ahí, la tenían cerrada hace unos tres años atrás, y la reabrieron, y justo reabrieron el tema de la planta que cera, y ahí me invitaron, estuve gran parte del 2019 viajando para apoyarlos un poco ahí a los uruguayos, a quien conoce mucho. Y me encontraba con leches que tenían en proteína de 3.2 hasta 3.6. Si ustedes ven un texto, lo mínimo que debería tener una leche en proteína debería ser alrededor de 3.2, 3.1 por ahí. Resulta que en nuestro país lamentablemente nos encontramos con leche que tienen desde 2.7, he visto leche desde 2.7% de proteína hasta 3 y 3.2. No tengo claro la verdad en qué momento del año, porque esto recuerden ustedes que la leche es un producto estacional y por lo tanto es un producto que su contenido va a variar en el tiempo. Y ahí viene la importancia de lo que comentaba Zulema en la relación grasa-proteína. En la medida que nosotros esta relación para nuestro queso siempre tratemos en la medida de acercarnos a esa relación, siempre vamos a tener un queso muy parecido durante gran parte del año, a pesar que los contenidos de la leche no sean exactamente los mismos. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si a ustedes les ha pasado esto, ¿no? Uno va al mercado, al supermercado, a la tienda donde compren su queso y por ahí que compren un queso artesanal y ¡qué rico que es! Y de repente voy a la semana, ¿no? Cuando se terminó el queso en mi casa, voy a reponer el esto de quesos y encuentro que ya no es tan rico, la misma marca ya no es tan rico como lo era antes. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? Y si nos ponemos a pensar, no como transformadores, no como asesores, no como el aguardador, si nos ponemos a pensar como consumidores, lo más probable es que no regrese a consumir el mismo queso. ¿Por qué? Porque lo primero que digo, esta gente, no sé, pues de repente un día llegaron de mal humor y el queso no lo hizo bien y yo no voy a estar comprando un queso cuando de repente un día está bien y otro día no. ¿Se dan cuenta? Es importante, y aquí viene la famosa palabrita que se comenta mucho, la estandarización de los quesos. Debemos tratar, tratar porque siempre es complejo en quesería, yo siempre digo que en quesería uno más uno no es dos, debemos tratar de siempre tener una estandarización de nuestro queso de tal forma que el queso en enero, que la leche tiene una composición, y ahora en agosto que hace mucho frío y que tiene otra, por lo menos sean muy parecidos o por lo menos puedan satisfacer este gusto del cliente que inicialmente lo compró y en que pudimos capturar. Es muy importante el tratar de fidelizar al cliente, porque eso nos va a asegurar una venta en el tiempo. Nosotros no podemos pensar en vender un solo día o una sola vez. Perdón. Tenemos que pensar que tenemos que vender en el tiempo, y por eso es que tienen que hacerse muchas veces todos los controles que su lema ha mencionado. El agregado del coloruro de calcio y del nitrato en algunos momentos, o de la lisocima, nunca debe hacerse, nunca debe hacerse por encima de 40 grados. Y muchos, y ustedes lo deben saber, muchos de ustedes lo hacen encima de 40 grados. ¿De dónde salió esto? La verdad que no lo tengo claro. Pero es cierto que agregándole con temperaturas mayores a 40 grados, es lo único que estamos haciendo, es deteriorando los insumos químicos que estamos agregando y por lo tanto, perdón, disculpen, y por lo tanto su efectividad no va a ser al 100%. En otras palabras, estoy botando agua vía, perdón, estoy botando dinero al agua. Entonces es importante que muchas de las cosas que ha mencionado su lema, también, siempre cuando voy a visitar a un cliente, nunca, nunca pretendo, ni siquiera se me ocurre, hacerle cambiar una serie de cosas. Porque no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque terminamos obteniendo otro tipo de queso. No el que sus clientes lo tienen acostumbrado. Pero sí lo que puedo hacer es, a la medida que estoy viendo cómo camina el proceso, variar pequeñas cosas como esto que le estoy mencionando, y que su lema nos lo mencionó de forma brillante, el agregado de estos insumos. Ella mencionó una serie de cosas bastante importantes que ustedes deberían, en un momento dado, de retomarlos y hacer una prueba, simplemente. Esto es tan sencillo como eso. Es prueba y resultados. Y a partir de ahí, tomamos una decisión. Pequeños cambios. Cuando ustedes quieren hacer algún cambio dentro de su proceso, no hagan dos o tres cambios diferentes, hagan un solo cambio. De tal forma que ustedes van a relacionar este cambio y los resultados. El resultado fue exactamente lo mismo. Este cambio no mejoró ni empeoró. Voy a hacer cambio acá, de acuerdo a lo que he visto que comentaron en la charla de cierre exportadora. Cambio esto, otro. Pero no hagan tres o cuatro cambios a la vez. Porque la primera que ustedes encuentren, una mejora o un queso diferente, no van a saber a cuál de esas cuatro, tres o cuatro cosas, corresponde la variación o la mejora. Este es un consejo de alguien que conoce un poquito ya de esto. Esto de actualización de tendencia de consumo y procesamiento de quesos, si ustedes se ponen a pensar, está dividido en dos, ¿no es cierto? Uno, la parte del consumo, que tiene que ver con una parte comercial, y luego la parte de procesamiento, que tiene que ver con lo que se hace dentro de la planta. Así que justo lo conversaba con el ingeniero Vázquez y con la misma Zulema, sobre el tema de tendencias de consumo, y le decía que esto es medio complicado, más aún en estas épocas de pandemia, en que lógicamente los consumos cayeron tremendamente, en que los investigadores se frenaron un poco en desarrollar este tipo de cosas. Nosotros somos representantes en el INRO, sin tener insumos, somos representantes. Esto lo he dividido en dos partes, actualización de tendencias de consumo y en procesamiento de quesos. Entre uno y otro, antes de entrar, salir del de consumo y ingresar al procesamiento de quesos, voy a tomar unos minutitos para hablarles sobre algo de lo que les voy a enseñar en este momento. ¿Qué cosa está pasando un poco con el mundo en cuanto a esto? Bueno, miren la cantidad de facturación, esto fue en 2019, lógicamente, es probable que el 2020 haya caído tremendamente, y miren la tasa de crecimiento anual según los datos de Global Data. Les comentaba, recuerdo que esto les comentaba antes de que me haya botado la máquina, que gracias a Dios, saco a todos sus representantes, excluidos nosotros, lógicamente es en Perú, siempre nos da información sobre este tipo de cosas, cómo están caminando las tendencias, pero claro, es en el mundo. Y bueno, nosotros, bien, es cierto que somos partes de él, pero ya dijo su lema en su exposición, cosa que por ahí también tengo el dato, de que somos los más bajos, o creo que lo dijo Aníbal, somos los más bajos en consumo de queso en esta parte del mundo, y lógicamente en todo el mundo por ahí, deben haber países menores seguramente. Pero, ¿qué nos dice esto? Y ahí viene el famoso paradigma, ¿no? ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo vemos? Y ahorita vamos a ver esos números. Miren que se prevé que una evolución positiva, tanto en ventas como en volumen, en producción para los próximos años a nivel mundial. Es probable que esto haya cambiado a raíz de la pandemia, aunque, nuevamente lo mismo, siempre hay el aunque, pero no tenemos una bola de cristal, pero sí esto se está reactivando, y esto se está viendo, yo lo estoy viendo con muchos clientes. Estoy viendo que muchos clientes pasaron de minimizar su producción a superarla tremendamente. Va a haber una inyección, y todo el mundo creo que ya está haciendo lo mismo. Lo vemos en China. China está comprando una barbaridad de cobre, y por eso los precios del cobre seguramente. Estados Unidos también está dando un empuje inicial fuerte para tratar de reactivar la economía. Y todos los países creo que ahora, bueno, no es que estemos saliendo exactamente a la pandemia, pero ya hay cierto grado de control, hay cierto número de vacunados en el mundo, así que esto va a generar otro tipo de actividad económica, y eso se está viendo también acá. Porque realmente muchos de nuestros clientes tuvieron problemas serios porque les vendían, por ejemplo, a restaurantes, y se cerraron los restaurantes. Quienes vendían a supermercados pudieron sobrepasar de alguna manera este mal tiempo que esperamos que pase pronto, lógicamente con el apoyo de nosotros y con el cuidado de nosotros. En cuanto al número de productos lácteos, miren ustedes, dice acá, lanzados al mercado en los últimos cinco años, y esto me parece importantísimo, lidera el continente europeo. Francia, Alemania, Italia son los países que más consumen. Falta Grecia, que es el mayor consumo de quesos en el mundo, pero miren, todos los europeos están metidos acá. ¿Y qué pasa en esta parte del mundo? Los Estados Unidos destacan como el país en el que se registra el mayor número de innovaciones lácteas, y Brasil, lo más cerca que tenemos, como que cuenta con el mayor crecimiento de productos lanzados entre el 2015 y el 2019. Nuevamente, les voy a mostrar algo de información del 2020, pero no hay mucha en cuanto a este tipo de desarrollo. Según los datos obtenidos, a partir de Innova Databases. Apunten este nombrecito, Innova Database, porque uno puede ingresar, hay información que brinda Innova a nivel mundial, gratuita, pero hay otra pagada, lógicamente, que es mucho más rica en esto, y muchas veces eso es lo que Saco nos puede compartir con un buen criterio, lógicamente, para tratar de, a sus representantes, tenerlo lógicamente al día con este tipo de cosas. Aquí está un poco lo que mencionaba también, de repente, su lema. Miren, en cuanto a las categorías de productos, los yogures, sí, pues, son los que acumulan mayor porcentaje de innovaciones, seguido de los quesos duros y semiduros y las bebidas fermentadas, como los yogures bebibles. En nuestro país, los yogures bebibles no tienen tanta aceptación. En cambio, en el extranjero, sí, sobre todo en Europa, los yogures bebibles son los que más se están moviendo y es lo que más innovaciones se están presentando. Nuevamente, Global Data indica que estos últimos, junto con las alternativas vegetales o bebidas plant-based, recuerden ustedes que estas son las famosas bebidas en base vegetal, que se le llama, que está teniendo mucho auge también en Europa y en algún momento dado quizás podamos comentar este aspecto, ¿no? Dice, para los próximos años se prevé un crecimiento del valor en 12.7% y del volumen en 10.2% de los yogures bebibles y un aumento en la innovación de las leches fermentadas. No aparecen los quesos y ahora vamos a ver por qué. Esta fue la tendencia de consumo que pude obtener de una información española y se los quise mostrar para rápidamente ver las tendencias de consumo. Aparecen 10 ítems muy importantes que quizás ustedes deberían mirarlas un poquito. No es que se tengan que cumplir estas 10. Puede que cumplamos con una y con una. Simplemente llegamos al mercado. Simplemente el cliente prefiere por nosotros, por nuestro producto. Pero tiene que ver un poco con estos puntos que lo encontré en otra información más también de otra empresa que hay dando para que no sea esto más extenso, lógicamente. Miren, el número uno, por ejemplo, dice contar una historia. Este producto de acá, este Maple Hill Organic de los Estados Unidos, ¿qué significa? Dicen que las vacas felices alimentadas con el pasto de propiedad familiar. El 56% de los consumidores, miren ustedes, nada desdeñable. 56% de los consumidores globales afirman que conocer la historia detrás del producto influye en su decisión de compra. Así que hay que tomar de repente en consideración este punto de contar una historia sobre nuestros productos. Hay mucha gente, lógicamente, que tiene sus propios animales, que vive en el campo, así que siempre hay algo que se pueda mencionar al respecto. Prácticas sostenibles. El 87% de los consumidores esperan que las empresas se estén invirtiendo en sostenibilidad. El 43% guían su compra de acuerdo a la responsabilidad social y medioambiental del producto. Otro tema, te repito, no exactamente el mismo, pero otro tema a tomar en consideración. Miren la revolución del plan base. El plan base, recuerden ustedes, son estas famosas desarrollos en base vegetal, ¿no es cierto? Que la quinoa, que la chía, pero qué es lo que pasa y aquí hay un problema en esto, porque nosotros con un especialista desacudimos una charla al respecto en que más estudios hay en almendras, en cosas lógicamente que abundan en países donde la investigación y los estudios abundan. La dental de mente es el nuestro o no. Esperemos que se haga porque ya se necesite no solamente en alimentos, sino en salud y en una serie de cosas. ¿Qué dice acá? Destacan las leches de avena en innovaciones. Otras alternativas emergentes, semilla de cáñamo, lupino, pulpo de cacao y chía. Mira, aquí recién aparece la chía. Pero aquí, como yo comentaba con este especialista de saco colombiano, aquí tenemos una serie de granos andinos donde alguna tesis, alguna investigación podría propender a de repente estudiar un poquito esto porque sí se necesita estudiar el contenido y el comportamiento de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, básicamente, tiene muy baja proteína esto, para de repente, no de repente, para exactamente colocar el flujo grama y las necesidades que tenga este nuevo producto. Miren el número 4, ¿qué cosa dice? Reformulación de macronutrientes. En España, el contenido de azúcar de un producto influencia en el 72% de los consumidores. Mientras menos azúcar tenga, seguramente los consumidores van a estar más yendo a consumir este producto y a esto se refiere. Miren qué cosa dice acá, si ustedes ven esta la, 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 no sé si ven aquí estas cuatro botellas que están en la parte superior, dice más proteína, el siguiente dice más proteína, pero es light, baja grasa, más calcio, más fibra. Estos productos tienden justamente a no solamente tener un producto agradable, al paladar, al gusto, sino además funcional, que tenga además una función en que, lógicamente, todos estamos preocupados por mejorar nuestra salud, más aún con este año y medio de pandemia que hemos tenido. Así que el número cuatro también es un tema importante a tomar en consideración. Nuevamente les digo, son puntos a mirarlos y no es que los diez puntos tengan que hacerlo o no es que dos tengan que hacerlo de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su mercado y de acuerdo, lógicamente, a sus planes. El número cinco dice el bocado correcto, nutrientes de calidad y en buena cantidad en productos que brinden confort y placer. On the go o ahorro tiempo. ¿Qué cosa es on the go? On the go es una palabra que se está manejando mucho en comercialización ahora y básicamente on the go se trata de productos para llevar y comer a cualquier hora o en cualquier lugar, tipo snacks, lácteos, bebidas no carbonatadas, etcétera, etcétera. Y ustedes, miren, ustedes ven acá, hay un, este, hay un yogur artesanal de cabra cremosa sin nata y miren, esta es la única que encontré en este caso de el moon cheese. El moon cheese es un crunchy bites de queso tipo goda. Crunchy, ¿qué significa? Son bocados crujientes. Ustedes los comen y suenan como si fuera, no sé, pues un snack de estos o unos chisitos, unas cosas de estas, pero básicamente son quesos. Y ustedes ven bien esta, bien bonita, la verdad, la presentación, la estuve viendo también por internet. Aquí dice fromage, que es queso, dice 100% cheese, 100% queso. No es que tengan ningún agregado, simplemente el queso terminan secando de una forma muy especial. Básicamente utilizan la tecnología del microondas para llevarlos a niveles en que cuando ustedes se lo ponen a boca tiene justamente un crujiente cuando ustedes lo muerden, ¿no? El número 6 que dice, enfoque en la textura. 3 a 5 consumidores globales afirman que los claims, ¿qué cosas son los claims? Los claims son las frases publicitarias que tú utilizas en tu producto que lógicamente tienen que ser ciertas. Por ejemplo, si digo que mi yogur es probiótico, tiene que tener probiótico el yogur. Esos son los claims, ¿no? Relacionados con la textura tales como cremoso, suave, influyente, su decisión de compra, ahí aparece el crispy también, el crujiente que habíamos visto en el queso goda que aparece acá. Ya tenemos el número 6 como enfoque de textura, luego el 7, ¿qué cosa habla de alimentación más belleza? Bueno, es algo que también lógicamente se busca. El tema de alimentación y belleza resalta los beneficios para la salud ósea, dental, etcétera, etcétera. recuerden ustedes con el tema de probióticos, por ejemplo, que yo no saben cómo lamento que en mi país el tema de probióticos no se le dé la importancia debida, porque hay una grama increíble de probióticos. Pero, ¿qué pasa? A veces creemos que no funcionan, no es tanto así, o es una mentira, o la CIA lo inventó. Pero realmente hay una serie de probióticos con una serie de estudios clínicos en que avalan justamente que hay beneficios para la salud. Uno de los grandes problemas del probiótico es que hay que ingerir una cantidad adecuada, y lo otro que hay que ingerirlo con bastante frecuencia, con cierta frecuencia, porque el probiótico, las bacterias probióticas no tienen la posibilidad de que en el intestino pueda desarrollar, pueda desarrollar una cepa. Pero sí se puede quedar un buen tiempo, de tal manera que ustedes durante todo ese tiempo que estén consumiendo, que se recomiendan unos 15 a 20 días, luego descansar 10 días, y luego seguir con esa rutina, sí pueden tener beneficios para la salud. Nosotros en Lirros Interinsumos trajimos un probiótico que se llama CRL 1505, que en Argentina, por ejemplo, se utilizan en yogures para los niños en el desayuno. Y lógicamente hicieron un estudio de todos los beneficios que tuvieron, esto lo hicieron en Tucumán, que es una zona deprimida, digamos, en cuanto a temas de salud con los niños sobre todo, y tuvieron unos resultados espectaculares en cuanto a las mejoras de la salud de los niños. Sin embargo, aquí en nuestro país la verdad que no le damos importancia a esto. Y inclusive este CR 1505 nosotros trajimos unas pequeñas dosis para que sean ingeridas por las familias, ¿no es cierto? Y se utilizan en yogur, se utilizan en queso, y vamos a ver más adelante que hay un queso en Uruguay elaborado con un queso con probiótico que ahí lo menciono, donde lógicamente a la injerencia de estas bacterias trae una serie de beneficios para la salud. Número ocho, marcas y límites. La customización, ¿qué cosa es la customización? La personalización, digamos, de los consumidores que eligen el sabor o incluso el diseño del empaque. Así que uno personaliza sus propios productos, digamos, sus propias mezclas, sobre todo en este tipo de leches, ¿no? Aquí ustedes ven Snookoline de Estados Unidos, fue primero una granja, luego una planta de leche y ahora una de la herida orgánica fuerte en investigación y desarrollo. Es algo que no hacemos mucho, la verdad, investigación y desarrollo. No estudiamos nuestro mercado porque tenemos una particularidad de nosotros, así que hay que averiguar exactamente de qué se trata. Y los dos últimos, ¿de qué se trata? Este nueve son híbridos. Dice que el 23% de los consumidores globales preferiría las leches 100% con base vegetal, miren ustedes, 23% prefiere 100% base vegetal, 22% prefiere 100% animal, para los más conservadores, tipo Jorge Berniga, por ejemplo, y el 36% una combinación de ambas opciones. Así que si ustedes se dan cuenta, tenemos unos porcentajes para de repente irnos por un lado o por otro y atacarlo definitivamente porque no son bajos, un 23% del mercado no es malo, ni 22%, y lógicamente 36% mejor aún. Y el número 10 es familiarizar, fomentar la familiaridad y aceptabilidad de los procesos tales como la autofiltración y el cultivo de microorganismos en productos fermentados, el uso de ingredientes botánicos y nootrópicos naturales. Nootrópicos básicamente son temas que tienen que ver con las capacidades cognitivas que pueden tener estos productos, por ejemplo, el chocolate negro que dice que a uno le ayuda mucho para la sinapsis en el cerebro, el café mismo, el té verde, el arándano, etcétera. Así que estos 10 puntos mencionados acá son temas que vale la pena conocerlos y de repente en un momento dado tomar en consideración. ¿Qué cosa pasa con los quesos? Miren ustedes, aquí tenemos algunas tendencias y terminado esto vamos a conversar un poquito para seguir con la parte final. que la verdad que no me siento nada bien por el tema de esto de la salida me botó el internet pero bueno, ya estamos acá. Autualización de tendencias de consumo de quesos. Miren ustedes, picante on the go, ¿recuerdan qué cosa era on the go? Productos para llevar y comer a cualquier hora o en cualquier lugar. Son cosas que uno puede llevar en el bolsillo, los chicos en la mochila, un pequeño maletín, no necesitamos llevar una olla para tener ese tipo de cosas, se refiere a eso. On the go básicamente es el snack digamos saludable, el que puedes llevar a cualquier sitio, el que puedes consumir a cualquier hora, ¿ok? Miren, este es un crack que es un poco la marca de la gente de Kraft, palitos de queso cheddar con jalapeño. Aquí hay uno, miren, de Eslovaquia que dice queso ahumado en rollos, el formato de queso en rollo y mini rollos individuales que evidencian en otras marcas hay posiciones como el Baby Level en Francia. Este snack de acá, el tercero, por ejemplo, Sargento, eso es la marca, aquí lo pueden ver en Estados Unidos que es un queso con nueces. Luego tenemos este on the go, miren también nuevamente la palabra on the go, productos para llevar y comer a cualquier hora y lugar. Esto es en Alemania una idea de queso, miren ustedes esta mezcla, ¿no? Sabor crema agria y cebolla más páprica, peperónio natural. El formato es en pequeños triángulos on the go para poder jalarlo y comerlo uno por uno a pesar de esta cajita y esta presentación que se ve bastante bonita. ¿Qué más tenemos? Miren ustedes este chocolate con queso Stilton. Esto es inglés, ¿no? Aromatizado con naranja inclusive. Luego viene el híbrido que es un snack que combina la cuajada con el kéfir. Miren ustedes nuevamente este premium on the go. ¿Qué cosa es el brie? Recuerden ustedes este queso famoso francés. Bocaditos de brie empacados individualmente. Luego miren esta línea de vegetales en los Estados Unidos queso crema de cabra con vegetales rostizados. Y bueno, queso fresco y en crema. Otra barra on the go. Esto es en Letonia, un poco lejos de acá. Barra de yogur griego y queso cottage. Recuerden ustedes que el queso cottage es un queso más o menos fresco que tiene baja grasa, muy cremoso. frutas dulces, miren China, palitos de queso sabor a banana. A plátano para nosotros. Seis unidades empacadas y normalmente 80% del queso es real. Bueno, dentro del 20% espero que solamente sea banana. Luego con licores, a quien le gusta de repente mezclar estas cosas, el caucana, esta es una marca, queso cheddar untable con vino porto. Y aquí terminamos. Esta parte de acá que quería comentarles esto. Si nos ponemos a revisar un poco este tipo de productos, es muy difícil que este tipo de productos peguen en nuestro país. Quizás por ahí hay alguna idea interesante, ¿no? Ya lo mencionaron tanto Aníbal como Zulema, el agregar de quinoa, de chía, los quesos. Lo nuestro es un poco esto. Esto, en el fondo, ¿qué nos quiere decir? Que estamos bastante lejos de llegar porque estos son productos realmente cuyo proceso es complicado, es complejo. Se manejan dos o tres ingredientes diferentes. Es más, no sé si a ustedes les puede haber pasado cuando se elabora un queso con orégano, cosa que a mí me gusta mucho, esa mezclita, la verdad que me sabe muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con el orégano porque si el orégano viene contaminado, te va a contaminar el queso. Por lo tanto, tu preocupación no solo se basa en elaborar exclusivamente el queso, sino además tienes que tener cuidado también con el otro ingrediente. Así que esto, por eso, ahora que vamos a ver un poco este tema de tendencias de actualización de procesamiento de los quesos, tiene que ver básicamente con nuestra realidad. Tiene que ver básicamente con lo que nos toca a nosotros hacer por nuestro lado. Yo ya lo decía, yo, todo el mundo, mucha gente sabe hacer quesos, mucha gente sabe elaborar. ¿Qué tan complejo es? Coagulas, cortas, ajitas, prensas y bueno, poquito de sal y ya está el queso hecho. Pero si nosotros queremos mejorar nuestros procesos, mejorar nuestros quesos, tener mayor posibilidad de vender, tenemos que tratar de darle un poquito de especialización a esto. Yo les digo y se lo digo con mucho respeto y con mucho afecto, hay mucha información para leer, pero claro, a veces estamos en el día a día que nos gana porque tenemos que elaborar, inclusive tengo que salir a vender, después tengo que salir a cobrar y para colmo después se generan otro tipo de problemas, no me traen la leche, la leche está ácida, lo llamo al tipo de la leche y el compadre se me pone bravo encima, si quieres te doy la leche y en eso y encima viene el ingeniero a decirme que tengo que ponerme a leer un poco, sí, eso lo entiendo, es lógico, pero he visto muchas empresas donde hasta el hijo, el hijo de 18, de 20, de 22 años, que a veces no le gusta tampoco el tema que es cero, pero siempre tenemos que tratar a mejorar nuestra capacidad de poder resolver problemas y esto viene a partir de que nosotros tengamos la suficiente información para tomar una decisión. Ustedes saben que como broma los amigos uruguayos a quien quiero mucho me trataron muy bien, la verdad y Zulema también puede dar fe un poco de esto que estuvo también viviendo bastante tiempo en ese lindo país. Yo a los uruguayos les tomaba un poco el pelo y les decía el mejor que cero en Sudamérica es el peruano, les decía yo. Y los tipos me miraban con una cara, por Dios, pero claro, les decía yo. Con el tipo de leche que tenemos en el Perú y se hacen buenos quesos, ¿quién crees que maneja eso? Ustedes saben que todo el tiempo que estuve yendo me fui durante 11 meses seguidos, mejor dicho, 11 meses continuos, pero me iba 15 días y regresaba, ¿no? Porque seguía trabajando acá en Perú con la gente del INROS. Solamente una sola vez llegó una leche con 19 de acidez y por momentos veía algunas personas, sobre todo el quesero y el jefe que casi se cortaban las venas. Y yo la verdad que estaba más feliz porque aquí estamos acostumbrados a manejar ese tipo de cosas. No es lo ideal, pero estamos acostumbrados a esto y esto nos ha dado cierta expertise para darnos cuenta cómo manejar ciertas cosas. Pero creo que cometemos un gran error. Tratamos, por ejemplo, hay mucha gente que sabe elaborar un queso paría, pero creemos que todos los quesos se elaboran de la misma manera o tratamos de darle justamente la misma característica y un momento dado dándole las mismas operaciones durante la elaboración obtenemos quesos muy similares y los llamamos diferentes. Entonces es ahí donde justamente cambia el procesamiento tanto como los fermentos, tanto como el cuajo, tanto como cualquier tipo de insumo utilizado en la elaboración de quesos es importante. Algunos más importantes que otros seguramente, pero por supuesto que sí. Pero no es que y muchas veces he recibido muchas preguntas en cuanto a eso. ¿Qué producto le puedo agregar para que me evite esto? No es un producto. Aquí no se trata de la pastilla mágica para elaborar un buen queso. Aquí se trata de revisar tu proceso y ver qué cosas estás haciendo adecuadamente y qué cosas no. Por eso resaltaba mucho la importancia de la exposición de su lema porque ha tocado temas bastante interesantes que no necesariamente se ven y quizás haya pasado un poco rápido. Bueno, estas cosas son así, ustedes lo saben, pero pueden comunicarse con ella, pueden comunicarse conmigo o la persona que los esté asesorando. Aquí esto no se trata de hacer publicidad para nosotros. Entonces se trata de que trate de buscar a una persona que más o menos conozca de qué se trata eso y entre todas las variantes cómo podemos mejorarlo para que nuestro queso justamente esté mejor. No sé mucho hablar con un cliente que me dice no, ingeniero, que usted me va a cobrar. Mira, le decía yo, la verdad que no cobro porque trabajo para Linros, pero es cierto y él le decía pero te preocupas por tú pagar un asesor pero sin embargo no te está dando cuenta que estás teniendo tres o cuatro días de mal queso. Suma cuánto has perdido ahí y compáralo con lo que le quieres pagar al asesor. Entonces, si no tenemos la información necesaria y nos tratamos de apoyar con algún técnico, bueno pues, veamos que esto es un negocio como algo que también se hace mucho y ahí su lema mostraba una serie de equipos pequeños, un pHímetro. O sea, no podemos elaborar un queso madurado sin tener un pHímetro y claro, me dirá, ingeniero, pero es caro, un pHímetro, bueno, está en 1200, 1300, he visto ya otros y han salido, las tecnologías son así, ya han salido unos 700 soles por ahí, he visto 650 me parece. Un descremador es importantísimo, un descremador es importantísimo y ahorita voy a tocar yo ese tema y claro, todos los quesos los hacemos con leche entera y al final todos los quesos se parecen y al final todos los sabores son muy similares y al final comienza a estudiar un montón de grasa y bueno, el fermento es malo, el cuajo es malo, le echamos la culpa a todo cuando de repente debemos de mirar un poquito con ojos más críticos. Yo les digo, tanto las tecnologías de elaboración de fermentos que básicamente qué cosa es un aislamiento de ciertas bacterias, la elaboración de las enzimas, también la obtención de las enzimas para los coagulantes, es tecnología de última generación, es muy difícil que venga algún tipo de estos productos con una pequeña falla y no le digo solamente por sacos que es lo que yo represento, sino por cualquier marca, así que es muy difícil que le echemos la culpa a ellos, yo siempre digo que la labor del quesero, ¿cuál es? La labor del quesero es darle las condiciones necesarias al fermento para que dé su mejor performance, al cuajo para que sea un buen cuajado, porque de ahí básicamente van a partir dos cosas, una textura de queso y lo otro un rendimiento que al final y al cabo este es un negocio y en la medida que yo sigo elaborando queso debo de seguir ganando dinero y esto tiene que ver con el rendimiento lógicamente. Aquí hay un poco de la información que nos daba también Zulema, miren que ustedes que el queso la verdad es el producto con mayor producción y demás en el mercado nacional, si lo es, el yogur también pero los quesos superan un poco a esto, miren el consumo per cápita se incrementó tremendamente miren en los últimos decenios, en los últimos 10 años de 2.4 a 4.3 que es justamente lo que nos mencionaba Zulema y miren comparado con los otros países como les decía Grecia es el mayor consumidor a pesar que no es el país más grande pero es el mayor consumidor de quesos en el mundo, claro, no sé cómo le habrá ido ahora porque es cierto que gran parte también del beneficio del PBI de Grecia se llena con el turismo el turismo es increíble que hay en Grecia y lógicamente la cantidad de restaurantes debe haber por ahí que debe haber el tema estimo pero miren ustedes la diferencia nosotros estamos en 4.3 kilos de queso anual que se consume en este país per cápita y sin embargo en Grecia están en 37 8 veces más Francia Estados Unidos ahorita amistad le ha metido miren Argentina Brasil está pegadito pero un poquito más abajo pero sigue siendo miren lo de Argentina contra nosotros ellos consumen tres veces más y nuevamente lo que les mencionaba ¿cómo vamos a ver este vaso? ¿medio lleno o medio vacío? ¿y a qué me refiero? 4.3 uno puede decir bueno pues aquí en el país la gente no consume mucho bueno pero yo te puedo decir otra cosa te puedo decir que por la población que tenemos somos 33 millones de habitantes aproximadamente podemos tratar de ofertar un mejor producto y tratar de llegar a más peruanos y este 4.3 o que la gente consuma más y este 4.3 subirlo a mejores niveles 5 6 7 ¿por qué no? ¿por qué no ver la posibilidad o el techo que tenemos para poder aumentar aumentar el consumo por cápita en el país de queso al año claro esto tiene que tener una estrategia esto no es que simplemente voy a salir con mi mismo producto a vender al mercado la idea es tratar de mejorar nuestros procesos mejorar nuestro queso y no ustedes saben que el tema de la calidad es muy es muy personalizada la calidad para una para mí puede ser diferente para la otra persona ¿no es cierto? aquí es cumplir unos creo que condiciones mínimas para tratar de ofertar un mejor producto al mercado en el Perú miren ustedes que este es un dato importante el 43% de la producción nacional de leche se destina para la elaboración de derivados lácteos principalmente para quesos así que a todos los amigos que seros que tienen en su negocio que elaboran miren que realmente tenemos un techo pero nuevamente y perdonen mi insistencia y mi redundancia y no quiero cansarlos con esto pero quiero que se quede muy grabadito en la cabeza de todos ustedes tenemos que tratar de ofertar mejorar la oferta de nuestros quesos en el mercado y por ahí necesitamos primero relación grasa-proteína pero ¿para qué me importa la relación grasa-proteína? ¿por qué sería importante? ¿por qué es necesaria tener una idea de la relación grasa-proteína? ya que lo he puesto de una forma muy fácil y muy sencilla primero veamos acá abajo esta estructura esto la saqué de una de una exposición de coagulación de mi amigo Leonardo Secario de Saco Brasil miren esta es la estructura miren miren cómo es la estructura de una cuajada estas líneas verdes que ven acá dice es la ligación de calcio-fósforo estas líneas verdes que ustedes ven acá es la liga que justamente atrapa este rectángulo estos volúmenes no sé cómo llamarlo los puntos rojos miren ustedes que está en cada arista se muestra de una forma de cristalografía esto pero lógicamente no necesariamente es así pero pero se asemeja mucho a la realidad miren los puntos de las micelas de caseína es probable que si la caseína no sea la suficiente o sea de mala calidad o esté inestabilizada inestable como se dice cuando tenemos una leche ácida es probable que no pueda unir estas ligazones estas líneas verdes no las pueda unir al no unirlas seguramente tenemos una cuajada débil tenemos un mal rendimiento tenemos un suero blanco increíble y eso es lo que siempre digo muchos de ustedes que ya los he visitado recordarán cuando les digo esto tu suero tiene que ser lo más cristalino posible si tu suero es demasiado blanco ¿qué significa? que parte de los sólidos que debieron quedarse en el queso para hacerme el queso y para mejor rendimiento y para ganar más dinero se están yendo en el suero tengo un suero rico en sólidos y ahí sí cabería la posibilidad de hacer una ricota pues les aseguro que el rendimiento la ricota le va a salir espectacular porque el suero tiene demasiados sólidos repito que deberían quedarse en el queso por eso es importante el tema de la caseína miren ustedes ¿y qué pasa dentro de esta estructura? ¿qué cosa se queda? una forma el agua y la otra lo forma aquí le ponen gordura como lo dicen los brasileños y aquí forma la grasa agua, grasa y así sucedidamente se va tejiendo una red de la estructura de la cuajada que nosotros tenemos cuando justamente cortamos y esta humedad la manejamos al final al final del proceso de elaboración muchos ustedes deben recordar le llaman agitado le llaman no sé qué yo le llamo secado porque es donde yo más o menos determino qué humedad quiero que mi queso tenga y a partir de ahí ahí Zulema ponía 20-30 minutos hay quesos que se le pueden dar hasta 40-45 una hora y eso es lo que termina muchas veces aburriendo a los queseros más aún si son jóvenes y es importante el tema por ejemplo el rendimiento muchas veces pregunto y nadie sabe cuál es su rendimiento y el rendimiento me lo dicen así en la tienda entraron mil litros de leche y he sacado 100 moldes sí puede pero un molde pesa un kilo otro molde pesa 900 gramos otro molde pesa un kilo y medio al final tengo que hacer peso por peso o volumen peso en el mejor de los casos en el peor de los casos que hago leche sobre cantidad de queso obtenido en kilos y me va a decir en mil litros de leche obtuve entre obtuve 100 kilos de queso mi rendimiento es 10 litros de leche para elaborar un kilo de queso hay que sacar el rendimiento chicos hay que sacar el rendimiento amigos hay que tener idea de cuál es mi rendimiento por muchas razones básicamente por el negocio así que la relación grasa proteína me ayuda justamente a tener esta estructura la grasa proteína no es que haya una forma de hacer un queso con una grasa proteína y otra forma de hacer otro tipo de queso con otra relación de grasa proteína no es lo que tú tienes como queso ¿por qué? porque repito aquí tenemos que partir de la idea de que tu queso ya tiene un mercado cautivo tu queso ya tiene a sus clientes que saben que tan rico es el nivel de sal el nivel de grasa ya lo saben y por lo tanto ustedes tienen que saber cuál es su relación grasa proteína para tratar que esta relación siempre se mantenga en tu leche que vas a elaborar estos quesos durante todo el año y esto ¿qué cosa va a asegurar? va a asegurar que tengamos un producto estandarizado estimados amigos y esto va a captar a nuestros clientes que les gustaron nuestros quesos y van a seguir comprando si a alguien no le gustó pues no lo va a comprar mercado y para todos pero hay que tratar de caminar sobre esto miren qué pasa con los quesos duros como puse ahí en rojo para que se resalte bastante quería que justamente pase eso ¿qué hice con el queso duro? el queso duro son el parmesano el esbrin este tipo de quesos ¿no es cierto? un poquito de larga maduración digamos que he dividido 2.3 sobre 3 ¿qué significa esto? que mi leche lo he llevado a 2.3% de grasa y lo he dividido entre la proteína que es 3 igual 0.75 en la medida 76 en la medida que yo esté caminando alrededor del 0.76 les aseguro que el queso va a ser muy similar claro aquí hay una consideración inicial que no estoy considerando que es la humedad ¿no es cierto? digamos que la humedad va a ser similar en todos los quesos duros además de esta relación grasa-proteína ¿qué pasa con los quesos semiduros por ejemplo? generalmente se descreman hasta 3.2% de grasa ¿no es cierto? a veces no se descreman 3.2% sobre 3 me da 1.06 bueno esa es mi relación grasa-proteína que siempre debo mantener durante todo el año para yo tener una estructura del queso muy similar durante todo el año y nuevamente qué pesado vernilla por Dios pero es el queso la estructura del queso que yo quiero ofertar a mis clientes a quienes les gustaron justamente este queso miren qué pasa con la pasta helada ¿no? la bozarella el oaxaca y este tipo de quesos 2.8 la cantidad de grasa en la leche sobre 3 igual 0.93 aquí estoy si ustedes se ponen a mirar bien esto estoy considerando que tenemos 3 de proteína pero muchas veces tenemos 2.9 3.1 3.2 imagínense si ustedes tienen imagínense esto digamos vamos a ver en la pastilada si ustedes en lugar de 3 tienen su proteína de 3.3 que sería espectacular van a tener un rendimiento increíble van a tener una buena estructura del queso el queso va a ser espectacular en el momento de cortarlo inclusive y su relación es 0.93 ¿qué hacemos con la grasa? tenemos que subir la grasa para que justamente esta relación se mantenga y el subirle la grasa no va a significar que va a ser un queso mucho más grasoso porque en esta estructura que ustedes ven abajo en redondo va a seguir los mismos parámetros si tengo mucho más proteína seguramente voy a necesitar más grasa para siempre llegar al 0.93 que puede ser 0.94 0.95 0.92 0.91 este no es que el número tiene que ser exacto hay mucho cuidado con eso hay un rango que si se maneja 3 o 4 números hacia arriba o hacia abajo pasar a 1.2 es diferente de 0.93 a 1.2 la estructura seguramente va a cambiar vamos a intentar hacer una mozarella seguramente pero completamente diferente y si va a ser 1.2 es probable que tenga mucho más grasa ¿no es cierto? porque un 2.8 mayor a sobre 3.3 para que haya 1.2 la grasa tendría que ser mayor y si la grasa es mayor seguramente que cuando ustedes le vendan a su cliente van a tener primero un queso tremendamente blando y segundo que el momento de meterla al horno cuando salga esto va a ser una sopa de grasa probablemente y quizás a muchos les haya pasado eso así que mucho cuidadito con eso pero miren esta estructura es muy interesante traten de recordarla un poco miren ustedes las ligazones del calcio fósforo por ejemplo y es algo que estaba viendo que estaban preguntando un poco las preguntas en el chat decía si puedo reemplazar con todos los problemas todas las problemáticas que creo que Sierra estaba tratando de apoyar en eso para que no sea tan problema conseguir el cloruro de calcio recuerden ustedes que hay dentro de la leche hay minerales estructurantes y minerales desestructurantes ¿cuáles son los minerales estructurantes? el calcio y el fósforo ¿y cuáles son los desestructurantes? el sodio y el cloro ¿qué es lo que más hay digamos dentro de la leche? entonces ¿qué es lo que pasa? al reemplazar nosotros por ese fosfato monocálsico estamos agregando un insumo que además de calcio tiene también fósforo por lo tanto se tiene una mejor estructura varios de los clientes que están trabajando con este tipo de producto el mismo que cero y trato yo de conversar siempre con los que cero porque es el que mira la cojada me dice no, me dice ingeniero la cojada está mucho mejor tiene mucho mayor consistencia tiene mucho mayor cuerpo pero mucho cuidado que este producto tiene algunos detalles en el momento de su adición a la tina que cera hay algunas cositas se comunicarán con nosotros ya verán cómo se comunican para darle los tips necesarios así que esta estructura me parece importantísima que más o menos la recuerden miren ustedes las ligazones son las líneas verdes los puntos rojos son las micelas de caseína las caseínas recuerden ustedes que la caseína de la proteína es aproximadamente el 73 75% de toda la proteína de la leche y miren qué pasa cuando tenemos una leche ácida cuando tenemos una leche ácida el porcentaje digamos que si antes que se acidifique tiene 3% luego de que esté ácida también va a seguir teniendo el 3% pero qué va a pasar va a haber menos caseína pero sí va a haber más proteínas del suero estas inmunoglobulinas estas otras proteínas que se van en el suero van a haber mucho más así que ustedes van a creer que tienen 3% pero una leche ácida generalmente tiene menos caseína tiene el mismo porcentaje en total de proteína pero va a tener menos caseína subiendo el mayor porcentaje de proteína las otras las que se van con el suero y que no nos van a ayudar a hacer el queso así que esta estructura me parece bastante interesante y hay que recordarle un poco para que vean ustedes cómo este esto se llama fosfocaseinato de calcio ese es un nombre o paracaseinato de calcio ese es un nombre químico de la estructura de la cuajada así que la relación con esa proteína es muy importante así que veamos si podemos implementarla y yo entiendo hay un tema económico ahora que nos está golpeando a todos el bolsillo pero nuevamente hay que ver las cosas con una inversión porque ustedes lo que tienen que sacar es esto cuánto voy a invertir ahora y cuánto me va a generar de utilidad después y por eso que muchas veces en los análisis económicos qué cosas se dice ok yo invierto ahora y esa inversión ¿en cuánto tiempo la recupero? 3, 4, 5 meses un año año y medio hay que ver las cosas con otro sentido para realmente implementar la planta sea grande sea chica eso no importa para tratar de obtener un buen queso veamos otro punto el tema de la sal este tema para mí la verdad es todo un problema y yo entiendo que hay ciertas cosas pero si ustedes se ponen a analizar el porcentaje de sal que tienen la mayoría de nuestros quesos es muy alto dice que en el queso hay evidencia de la ración la relación entre el nivel de la sal y la calidad sensorial es un hecho la sal siempre le da ese toquecito ese toquecito agradable además hay un impacto directo de la sal sobre el sabor eso es un hecho esa es la parte beneficiosa la parte positiva por eso siempre le agregamos sal pero ¿qué cosa dice la OMS al respecto? que la reducción de la ingesta de sodio cloruro de sodio orgórico de la sal reduce significativamente la tensión arterial en los adultos la tensión arterial que es la hipertensión es un factor de riesgo importante de las enfermedades cardiovasculares en especial los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares el famoso ACV que bueno yo tengo familias que lamentablemente terminaron con estos problemas y tenían problemas de presión arterial y había que cuidarse con el tema de la sal entonces si jalo un poco lo que les estoy comentando debemos tratar de moderar el tema de la sal hay que tratar de moderarlo un poco un queso salado no necesariamente es lo mejor que podemos ofrecer al mercado otra vez quizá nuestros clientes estén un poco acostumbrados pero bajémosles un poquito y veamos cómo reacciona nos falta ¿saben qué nos falta? eso también he visto bastante que nos falta averiguar un poco sobre nuestro mercado nuestro mercado sobre nuestros clientes siempre es importante bueno el cliente quizás no sea de ustedes el cliente final quizás sea el distribuidor que también lo va a vender que él sí lo vende ¿no es cierto? pero al distribuidor hay que preguntarle oye ¿qué te han dicho? oye ¿qué comentarios hay? claro cuando las cosas están bien nunca nadie dice nada y cuando hay un problema recién te lo dicen todos por ejemplo este queso de acá es un queso que lo conozco muy bien yo dice aquí alto en grasas saturadas ¿qué significa? que no tiene un octógono el octógono del sodio no lo tiene y claro ahora ¿qué es lo que ha pasado? y también lo comentó Zulema en su exposición que ya los clientes están identificándose enterándose informándose del tipo de ingesta que va a tener por todo lo cual alimento y todo el mundo va a tratar de comer lo más sano posible lo que no quita que un día pues te tomes alguna cosa que de repente no deberías tomarlo continuamente pero bueno pero en forma general alguien se va a acercar y va a decir ¿cuántos octógonos tiene este queso? uno oye pero la mayoría tiene dos vamos a ver con este queso cómo me va miren ustedes como un tema tan sencillo tan simple como el que tener un solo octógono en lugar de dos podría 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 yo no soy gurú y menos el tema de comercialización yo no lo conozco muy bien lo he aprendido por los temas técnicos que sí conozco un poquito más pero miren ustedes no les llamaría la atención de repente decir miren este tiene un solo octógono es más podría ser un claim queso con baja grasa tanto que un octógono que solamente tiene un octógono no quiere decir que no tenga sodio lo que pasa que miren la siguiente parte de esta diapositiva en el caso de los alimentos sólidos estos llevarán el octógono si superan 800 miligramos por cada 100 gramos en bebidas no mayor o igual a 100 miligramos aquí se ponen también de bebidas para que lo tengan como información pero en que esos 800 gramos sobre 100 gramos comienzan a tener octógono 900 mil miligramos sobre 100 gramos ahí vamos caminando se den cuenta así que este es un tema para mí muy importante la verdad que pienso que es muy importante es cierto vamos a ver qué más viene la otra diapositiva qué pasa en el procesamiento y aquí vamos a hablar un poco miren este queso también lo conozco es uno buenos amigos a quienes ayudo un poco con las asesorías ellos tienen dos y ya me han dicho que quieren llegar a uno otra vez no es que no haya no se sienta la sal en el queso lo que pasa que va a llegar a niveles moderados al aumentar la presión osmótica en la fase acuosa de los alimentos generada por el exceso de sal esto causa la deshidratación de las bacterias produciéndoles la muerte o previniendo su crecimiento y proliferación ¿qué son las bacterias? son nuestros fermentos por eso pongo acá dicho lo anterior el agregado de sal directamente a la tina de la cuajada en los quesos madurados es una técnica que en el mundo se está dejando de utilizar ustedes saben que nosotros tenemos mucha relación con toda con toda la gente de otras latitudes por el tema de saco y nos dicen eso que casi ya no se utiliza la sal directamente a la tina hay unas hay algunos quesos que sí lo siguen haciendo pero en general se está tratando de bajar por lo menos su cantidad ¿qué cosa es lo que pasa cuando utilizamos la sal dentro de la tina? esto frena el desarrollo de la fermentación de los cultivos ok frena el desarrollo de la fermentación de los cultivos ¿qué significa? el queso fresco no tiene cultivo por lo tanto lo puedo agregar el queso paria original tampoco tiene cultivo por lo tanto lo puedo agregar pero si yo estoy utilizando el agregado de sal en tina cuando utilizo una bacteria que estoy tratando de desarrollar justamente que genere fermentación para generar los sabores y todos los beneficios que genere el agregado a un queso de fermentos y los estoy frenando y ahí viene un tema de dinero nuevamente si yo agrego 10 unidades de repente una una y media dos unidades no se están desarrollando porque estoy agregando la sal en la tina dice el número dos miren ustedes reemplaza un mineral estructurante como le decía calcio y fósforo por un mineral desestructurante como es el sodio el que viene justamente en la sal tres dice al agregar la sal antes del desohorado gran parte de la sal se pierde en el desohorado por lo tanto estoy creando plata al desahue nuevamente y aquí y aquí hay un problema porque hay que hablarlo de acuerdo a la experiencia de cada uno ¿no es cierto? claro si yo me pongo a elaborar quesos con leche entera y en esa parte del sur peruano Juliaca Apuno Cusco Apurima por ahí tenemos leches en donde el porcentaje de grasa es bastante alto ¿no? podemos llegar a 3.4 3.5 3.8 sin problemas en algunos lugares entonces cuando yo llego a esa parte final del agitado que le dicen muchos de ustedes que yo lo llamo secado termino por demorarme una barbaridad porque es tanta la cantidad de grasa que el secado no se puede hacer en forma en el tiempo que Zuleman nos decía 30, 40, 45 minutos me ha pasado una hora y no terminaba de secar el queso entonces ¿qué hace? cuando uno le agrega un poco de sal en ese momento a la elaboración de un queso con leche entera lo seca un poco más y eso me ayuda a terminar el proceso por Dios entonces es algo que ustedes tienen que evaluar qué les conviene y qué no de acuerdo de lo que ustedes saben vamos a hablar ahorita de la grasa que también me parece importantísimo así que hasta ahora ¿de qué hemos hablado? hemos hablado de relación grasa-proteína y hemos hablado de los niveles de sal que debería tener nuestro queso otra vez conversaba con un amigo no hace mucho y le decía pero claro si tú tienes un mercado ya cautivo con este tipo de queso está muy bien pero si tú quieres crecer es probable que en tu mercado que es el mercado de aquí del distrito del costado de aquí del mercado que está a la vuelta y quieres crecer ya tienes que buscar otro mercado y por lo tanto tienes que ofrecerle los quesos que a ellos les gustan o lo que les podrías ofrecer como un queso con un solo octógono en lugar de dos entonces hay que pensar un poco cómo caminamos hacia esos lugares es simplemente una recomendación ¿qué pasa con la grasa? miren ahí una pizza espectacular ¿no es cierto? ¿qué pasa con la grasa? las grasas sufren de lipólisis que dice como acá un proceso metabólico mediante el cual los lípidos las grasas son transformadas para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas una de las grandes funciones de las grasas es justamente las necesidades energéticas es quien te genera más energía comparado con la proteína y con los carbohidratos es una reacción enzimática cuyo evento bioquímico ocurre durante el proceso de maduración juega un papel importante en el sabor de los quesos las grasas saturadas son grasas parcialmente perjudiciales provienen principalmente de los alimentos de origen animal las grasas saturadas aumentan los niveles de colesterol en la sangre miren ustedes ¿qué se necesita para el octógono? 6 gramos por 100 gramos de sólido es muy difícil es muy difícil que un queso deje de tener octógono es muy difícil eso no va a ser casi imposible hacer ese tipo de cosas así que hay que mirar qué cosa pasa con la grasa ¿cuáles son los defectos que encuentro yo por el exceso de grasa? quesos elaborados con leches enteras generan texturas blandas no siendo característica de algunos quesos los quesos con exceso de grasa la pierden durante la maduración o la distribución del producto y van a ver ustedes unos quesos que seguramente pueden haber visto en las bolsas ciertos niveles de grasa redondando rodeando el queso cantidad excesiva de ácidos grasos se asocian a la rancidez hidrolítica que es un fenómeno que ocurre debido a la hidrólisis con la liberación de ácidos grasos que causan sabores desagradables en la mozarella un exceso de grasa genera el famoso oiling off miren ustedes acá esto que ven acá al costado de las pizzas miren la cantidad de grasa que hay en el empaque en el cartón así que esto es una serie de problemas que trae es cierto no hace mucho leía sobre que las grasas van muy asociadas a la vitamina D y dicen que las leches enteras son más ricas en vitaminas D que las leches descremadas hay algunas cosas que todavía seguramente tenemos que evaluar que indagar que leer pero miren ustedes la cantidad de efectos que podemos encontrar y seguramente muchos de ustedes pueden haber encontrado hay muchos que me dicen mi queso es muy blando quiero que sea un poquito más duro bueno quítale un poquito de grasa tan sencillo como así queso para fetear vamos un poco rápido porque creo que el tema el tiempo que está ganando pero bueno son quesos que tienen la propiedad de laminarse sin que el perímetro se deforme o se corte teniendo la particularidad adicional de poder enrollarse como ustedes ven en la foto inferior para esto es importante seleccionar adecuadamente los fermentos y el coagulante además de tener cuidado durante el procesamiento en el secado final los cuidados son muy sensibles a los quesos para exportar son muy similares a los quesos para exportación en Uruguay me pasó esto bastante todos exportan y son 3 millones y medio de habitantes se produce una barbaridad de leche miren el tiempo de vida debe ser entre 8 y 10 meses ya les recuerdo la última vez que estuve allí ya estaban pidiendo un tiempo de vida de 12 meses así que esto ayuda mucho para justamente tener este tipo de quesos que se sacrifica un poco el sabor hay que tener mucho cuidado la recomendación es tratar de asegurar una proteólisis muy lenta sacrificando un poco el sabor para que el feteo sea la principal virtud este producto es muy demandado por sangucherías por fast food y los canales modernos llamados tiendas de conveniencia no sé si han visto estas tiendas Tambo, Más, Oxxo esas son tiendas de conveniencia se llaman y esas son las nuevas tiendas que están demandando mucho este producto aquí tenemos a los amigos de Unilat a quienes les envío un saludo que justo me enviaron este video después que elaboramos un queso allá con nuestro fermento con los fermentos de saco ¿no? espero que se pueda ver si ustedes ven ahí miren como los bordes están tremendamente limpios ¿no? y pueden enrollarse sin ningún problema me enviaron justamente para resaltar un poco las cualidades de este queso y tenía 15, 16 días de elaborado tenía muy buen sabor muy buen olor me decía Iván que creo que está participando también de la de la universidad con un avaso la gente de Unilat que tiene una muy bonita planta la verdad quesos deslactosados como productos nuevos ¿no? ustedes saben que para digerir lactosa siempre se complica esto son la lactosa está generada por dos azúcares ¿no es cierto? es un disacárido glucosa y galactosa ¿no es cierto? ¿cómo descomponemos nosotros la lactosa cuando le agregamos una enzima llamada lactosa? resulta que muchos tipos de quesos no contienen lactosa porque esta se elimina por ejemplo los quesos de larga maduración los quesos duros el esbris el parmesano o se convierte en formas fáciles de digerir durante los procesos de fabricación del queso por eso muchas personas con intolerancia a la lactosa pueden comer cierto tipo de queso yogur y otros productos lácteos fermentados deslactosados miren este farming que está aquí a la izquierda es una planta la conozco que está en Uruguay justamente y acá arriba es un queso guatemalteco un queso fresco queso con probióticos lo que les comentaba rápidamente para terminar se afirma que las bacterias probióticas se adaptan mejor a las matrices caseínicas que a las leches fermentadas por un mayor pH tiene el pH más alto un queso que un yogur lógicamente las propiedades de los probióticos ¿cuáles son? mejora la digestión de la lactosa estimula el sistema inmune controla el crecimiento de microflora indeseable esto es vital para el organismo humano para estar sanos ¿no es cierto? miren que los probióticos utilizados el lactobacillus casei el lactobacillus paracacei lactobacillus ragnosus que traemos nosotros bifidobacterium 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 también tenemos nosotros pero el lactobacillus ragnosus estamos haciendo muchas pruebas para tratar de hacer un queso probiótico también en que quesos también se elaboran en el cheddar en el gouda en el cottage y en el fresco esto también es una planta natural y hay en Nueva Helvecia en Uruguay la conozco es linda la planta es muy linda la planta pequeña pero no me refiero a linda que tenga cosas espectaculares simplemente está muy ordenada y muy bien llevada por los amigos de Naturalia la biografía es muy importante siempre la información la he sacado de algún sitio lógicamente este aquí tengo algunos libros propios y alguna información estos clúster y esta innovada database es lo que les comentaba entre en internet y encuentran algo de información van a encontrar la biografía es muy importante y el agradecimiento y el agradecimiento a todos ustedes por el tiempo disculpen ustedes el break que tuvimos indeseable el break pero ahí tienen un poco mi información mis teléfonos el de la oficina y los correos y nuevamente mi agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Agrario a CIRC la Exportadora y al grupo Lienrox de Interinsumos les agradezco mucho su tiempo y bueno Pablo a tus órdenes mi gente quiero Jorge Bernilla realmente sin mucho que decir creo que se dijo muchísimo en esta corta reunión más bien comprometerlo a próximos eventos a próximas reuniones para seguir tratando este tema que sin duda alguna todavía tiene mucho que desarrollar quiero agradecerle muchísimo en nombre de los participantes que se han mantenido durante todas estas casi dos horas de disertación de este evento a nombre de CIRC Exportadora de la sede Arequipa agradecerle por su participación Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 voce contribuye a mi progr Capital